A este gran concierto de esta noche, que apuesta a la gente de Sudá, a los campanes. Bienvenidos todos a la gente que está aquí, a la gente que se encuentra con los sombrales, a la gente que se encuentra ya filmando por las redes sociales, a la gente que ya le está informando a sus amistades, a sus panas, como dicen aquí, a sus panas. ¡Me coño, vale! ¡Ha metido un carro en el diálogo! Me presento a Jimmy O'Reilly, en el mirado derecho de Jimmy O'Reilly. Es que no se olvide de su plan. Toda la gente, Arturo, de la vida. Excelente, de Colombia, ¿qué estamos? Ahí echamos un arte de Chicho de Jimmy O'Reilly. Ahí Arturo va a estar ahí, más tío y turco. Ahí me copiamos. ¡Gente fuerte! Ya ven el programa de me copiamos. Y se unen en la tóquita, el personal humano y artístico, para habilitar un buen espectáculo de esta noche aquí. Bastantes kilómetros que han recorrido, para traer todo este chavo. Así que hoy no se los puede perder. En nombre de Dios es el que todo lo puede. Gracias, que ha sido lindo. Le tengo un fuerte aplauso al día de la vida, que es el que todo lo puede. Y nos mantiene aquí esta noche. Ya saben, pueden invitar a sus panas, escriben mensajes. Digan que ya está la rumba extendida. ¡Oiga, Arturo con ustedes! ¡Seis arrendados, Castañeda! ¡El líder que te da por siempre! ¡Y el marido sale a estar muy bien! ¡Que le viene!